Este amor se multiplica y el silencio resucita Zulma se encuentra organizando el segundo concurso literario Armonía Somme Como ustedes recordarán amigos, el año pasado organizó el primero y fue todo un gran desafío Bueno, ahora se encuentra organizando el segundo Invita a niños, jóvenes y adultos a participar con obras literarias inédicas, cuentos y poesías Con ella estuvimos compartiendo un poquito sobre la creación de un cuento Cómo se elabora, cuáles son las diferentes etapas, los diferentes pasos Nos da un poquito de pistas para ayudarnos a animarnos A entrar en este mundo mágico de la creatividad, de la imaginación, de las letras, de los cuentos Zulma nos encontramos organizando el segundo concurso literario Armonía Somme Pero me gustaría empezar un poco a profundizar, a mostrar detalles de lo que es un cuento Las cualidades del cuento, de la poesía Todo lo que se mueve en funcionamiento para que luego una historia esté terminada Yo voy por las escuelas, viste, hago escribir allí en el momento a los chicos Y de cualquier anécdota puede salir un cuento Pero después tenés que poner los cinco sentidos en el cuento Vos vas narrando, sos el narrador Que ve el personaje, que pisa, que aroma siente, que gusto Que el oído, lo que está escuchando Porque simplemente no voy a decir camino por este caminito y llegué a la casita Sino que voy diciendo que estoy pisando, que siento los pájaros Que las ramas de los árboles se mueven con el viento Que el sol entra por dentro de las ramas haciendo dibujos Es que tú no es ser ni celoso Ella es de todos los que tienen un bisogno siempre acceso Como un austereo en cámara De quien es solo, ahora mismo sabe Que también por él, por esto, yo vivo por ella Es una musa que te invita Metáforas, viste, enriquece el cuento a las metáforas Y pintar, pintar el personaje No decir, fulano entró y venía con un saco verde Y lo colgó en el perchero y tenía un sombrero No, de a poco vas diciendo que era lo que tenía puesto, si querés O de a poco vas diciendo que tenía el sombrero y lo sacó Pero no describirlo así de cuerpo entero ya cuando empezó el cuento Porque entonces el jurado tiene que interesarse por el cuento Tiene que querer saber qué pasa, viste, ahí Tampoco con el título le demos al cuento No pongamos un título que ya se sepa lo que pasó Porque si no, si ponemos el muerto atrás de la silla Y estamos después hablando de alguien Ya vamos a saber que esa persona se murió Entonces, no demos la pista del final con el título Hay que sugerir, pero no ya contar todo De entrada hay que irle dando pistas Pero no ya contar que el que está leyendo ya se aburrió Y dice, acá va a pasar esto y lo dejo Porque me aburre Tenemos que querer llegar al final Y por lo general, si podemos, un final inesperado, mejor Yo a mis cuentos, viste, en el último Raylor En los últimos dos, le doy vuelta Y salgo con una cosa que no tiene nada que ver Con lo que está pensando el que está leyendo Pero tampoco un cuento de esos que son tan herméticos Que ni siquiera el que lo escribió sabe de qué se trata Porque también tenemos que no dejar con una sensación De que quiso decir acá y no entendí nada Y lo leo otra vez y otra vez sigo sin entender Eso es porque está mal hecho el cuento Este, que vos podés dejar un final Eso sí, podés dejar un final abierto Que vos digas, bueno, a ver Yo pienso que pasó esto Y como la mariposa Julieta, por ejemplo La mariposa Julieta, mi cuento, tiene un final abierto Y algunos chicos dicen que la mariposa se murió Yo nunca pensé que se murió cuando la escribí Y otros dicen que no Que llegó al cielo a buscar el celeste Que le ayudó una nube, que un pajarito Entonces, esa tiene un final abierto Cada chico le pone el final que quiere Pero no es que no se entienda de qué estoy hablando Buscar la forma de contarle al que está leyendo Todo lo que está sintiendo el personaje Lo que está pisando Lo que está, lo que ve en los ojos El personaje, lo que siente Este, eso es la forma de hacer un buen cuento Las metáforas Y los finales fantásticos Los finales fantásticos A los jurados le encantan El cuento con lo siniestro Que te hace sentir mucho miedo Y vos decís, ¿qué va a pasar acá? Y por ahí llegaste al final y no es nada No pasa nada extraordinario Pero es aquel miedo que vos estás leyendo Y el corazón te palpita Y lo estás escribiendo también te da miedo Te da miedo lo que estás escribiendo Y en definitiva cuando llega al final No era nada del otro mundo Era una rama que tocaba el techo O un crujido en el ropero Que era cualquier... Pero le haces creer al lector Le haces crear esa cosa de miedo Ese es un cuento siniestro Lo siniestro, ¿viste? Lo que no conocemos Lo que nos está mostrando Pero no nos dice del todo Y no sabemos qué pasa En definitiva lo siniestro a veces no es nada Vos leés cuentos con esa característica De un cuento siniestro Y a veces no es nada del otro mundo O el final fantástico O el surrealismo mágico Hay un montón de cosas A los jurados les encantan Los finales fantásticos Los cuentos con los siniestros Eso les encanta Porque viste que yo estoy ganando bastante Y yo soy muy de hacer cuentos fantásticos Y de finales fantásticos Lo hice siempre Siempre me gustó eso Lo importante, Zulma Es este... Primero disfruta Yo te escucho y ya estoy disfrutando Lo que me estás diciendo, ¿no? Como que cuando uno se sienta a escribir Porque creo que lo bueno Es que veamos que esto es una oportunidad Para todos de todas las edades, ¿no? De crear algo nuevo Ahora, lo que no sé Si esta historia ya está terminada Desde que yo me siento y la escribo O es algo que se va formando Y va naciendo junto con uno El personaje se va desarrollando Y que... Hay dos formas de escribir un cuento Yo siempre, antes Cuando escribí un cuento Siempre tenía el final Yo me sentaba a escribir un cuento Ponía el título Nunca me costó poner un título Yo tengo muchas compañeras Que les cuesta poner un título Yo, está El título lo ponía No daba pistas nunca con el título Eso sin que nadie me lo enseñara Ahora he ido mucho a taller Y sé que es así Pero yo lo hacía naturalmente Este... Y después... Bueno, pero no sé de qué Ah, yo siempre sabía cuál era el final Entonces lo llevaba Dando pistas Pero un poco erróneas De hacerte creer una cosa Y que en realidad después era otra Que después cuando vos terminabas Decías Ah, sí, está claro Es esto lo que estaba pasando Eso yo siempre lo hacía Hay otra gente que escribe un cuento Y no sabe para dónde va el cuento Te dice No, yo no sé el final Pero... Puede ser Es una manera de escribir un cuento Que el cuento se escriba solo Lo dejás unos días Que madure Y lo agarrás otra vez Y el cuento se va escribiendo solo El cuento te va a decir Qué es lo que quiere Yo me ha pasado cuando me dan una consigna Que por ahí O en el taller Viste que a veces nos hacen Escribir algo así Describí un personaje Y describí un lugar Y tenés Acá el personaje Solo un personaje Presentame un personaje Si es gordo Si es flaco Si tiene el pelo teñido Bueno, describime el personaje Bueno, está Déjalo ahí Ponele un nombre Y después ahora Describime una situación Un paisaje Un paisaje No necesita que sea El arroyito El arbolito Y la casita Un paisaje Es la mesa El florero El sillón Eso es un paisaje Entonces me describiste Es el personaje Bueno, ahora describime el paisaje Y después te dice Bueno, ahora es un cuento con eso Entonces Te descolocan un poco Porque, ¿cómo? Y hago un cuento ahora con esto Cuando hiciste esas dos cosas No tuviste en cuenta Que tenías que hacer un cuento Porque te tomaban desprevenido Entonces ahí El cuento lo empezás a escribir Y lo vas dejando Lo dejás un poco Lo volvés otra vez Y así, ¿viste? El cuento se va escribiendo solo Y de pronto te sorprende el final De repente te sorprende No era el final que vos pensabas darle Pero por ahí Va yendo el cuento Todos aquellos que Hanno un bisogno Sempre acceso Come uno stereo In camera Di chi es da solo Adesso sa Che anche per lui Per questo Io vivo Per lei È una musa Che ci invita A sfiorarla con le dita Servicio de acompañantes Donde quiera que tu vas Responsable, organizado Rosa está donde tu estás Calidez, compañía Servicio de calidad Para toda la familia Rosa está donde tu estás Para toda la familia Rosa está donde tu estás